Muy bien, Bumis, ya sé que se están preguntando, Dego, ¿por qué siempre utilizas el mismo polerón? Todos los días has utilizado, toda la semana. ¿Por qué no te sacas el polerón? ¿Por qué no lavas tu polerón, Dego? No, me encanta mi polerón. Mi polerón es mío, chicos. No me lo voy a quitar nunca. Me gusta estar calentito con mi polerón. Déjenme con mi polerón. Pero bueno, Bumis, como pueden ver en el título, hoy vamos a hacer una nueva, un nuevo test, en el cual vamos a saber qué rival de Yandere Simulator somos. Me gustaría saber, porque si se acuerdan, yo hice una serie en el cual les mostré absolutamente todas las rivales. pudimos ver la personalidad de cada rival y su papel también en la historia del juego de Yandere Simulator. Así que, Bumis, de tanto saber de las rivales, vamos a buscar aquí en Google qué rival de Yandere Simulator eres y vamos a ponerle en el primer test que nos aparece aquí. ¿Qué rival de Yandere Simulator eres? No sé cuántas preguntas son, pero hay bastantes tests. Yo creo que vamos a hacer dos en este video y le vamos a poner a comenzar test en 3, 2, 1... ¡Pum! Comenzar test. ¿Qué rival de Yandere Simulator eres? ¿Cuál eres? Te puedes llevar una gran sorpresa, sí. Vamos con la pregunta número 1 de 7. Son 7 preguntas, es bastante corto, solamente dos respuestas. ¿Eres extrovertida? ¿Extrovertida? Pero si no soy, yo no soy una mujer. ¿Qué estás diciendo, Test? Ya empezamos mal, ya empezamos mal. Bueno, extrovertido no, no soy para nada extrovertido. Si tuvieses poderes, ¿cuál sería? Invisibilidad, volar, leer mentes, superfuerza, belleza extrema. Bueno, yo creo que superfuerza, estoy entre la superfuerza o volar. Yo creo que volar sería más suculento. ¿Cuál sería tu regalo? El Kamasutra. ¿Por qué el Kamasutra? El Kamasutra, what the fuck. Un bate. Un bate para golpear gente. Un osito muy kawaii. Eso puede ser. La ouija. Bueno, si elijo la ouija, obviamente me va a salir Tomoko. Si escojo un bate, me va a salir la delincuente. Si escojo algo kawaii, puede que me salga la hermana de Senpai o Amai o Dayaka. Y si elijo el Kamasutra, me va a salir la profesora, la fucking profesora rival. Eso lo sé, ya me sé todo. Pero bueno, voy a responder con la verdad. Un set de cámaras de seguridad. Eso es para Megami Psycho, obviamente. Esto es como demasiado obvio. Una rosa. Bueno, vamos a escoger el osito muy pero muy kawaii. Si ves a una chica llena de sangre arrastrando un cuerpo, ¿qué haces? Voy corriendo a avisar a alguien que amo para que me defienda. Claro, voy a ir corriendo a donde la chica que me gusta para que me defienda. ¿Qué dices? Me desmayo. O me enfrento a esa asquerosa asesina. Bueno, yo creo que como hombre, como un macho pecho peludo, debería enfrentarme a esta asquerosa asesina. Debería enfrentarme a Yandere-chan y matarla con mis propias manos. Con mi propio puño superpoderoso. Pregunta número 5. ¿Eres celosa? No soy celosa, soy celoso. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, respondí sí. No quería responder sí, pero bueno. Pasé a pinchar el botón. No es que sea celoso. ¿Tu frase? Yo no tengo frase. ¡Vaca! Soy perfecta y lo sabes. ¿Qué es eso? Puedo enseñarte muchas cosas. Perdeos todas las chicas. Yo te protegeré. Y una carita kawaii al final, una carita de gatito. Preguntaría ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la frase? O sea, ¿por qué me preguntas eso? Y vamos con la pregunta número 7. La pregunta... Siempre dejan la pregunta más seria para el final. Miren. ¿Se acabó el test? ¿Te gustó? Voy a escoger con cuidado, chicos. ¿Se acabó el test? ¿Te gustó? No. Sí, bueno. Voy a responder con la verdad. No me gustó para nada tu test. Y vamos a ver. Terminaste. Ingresa tu nombre. Vamos. Para ver nuestro resultado tenemos que poner nuestro nombre. Voy a poner mi nombre. Le ponemos Dego. Y vamos a ver el resultado, chicos. Vamos a saber en este momento qué rival de Yandere Simulator somos. Quiero saber esto, chicos. Quiero saberlo. Vamos a ver en 3, 2, 1, ver el resultado. Osoro Chidesu. Eres ruda, rebelde y todos te tienen miedo. Tienes un pasado muy... Eres la líder de los delincuentes. Sin embargo, Senpai verá tu lado tierno. No me lo puedo creer. Soy Osoro Chidesu. La rival más complicada, más difícil. La rival más fuerte. La rival más ruda y rebelde. Ese soy yo. En realidad no sería una kusete, entonces. Sería un delincuente de la escuela. Un tipo rudo, sexy. Ok, no. Pero me sorprende. ¿Cómo yo voy a ser Osoro Chidesu? Entonces Osoro Chidesu se quedaría con un oso muy kawaii. No me lo puedo creer. No sé, chicos. Tienen que hacer este test ustedes también. Yo ahora voy a buscar otro porque este se hizo muy corto. Así que quiero hacer otro test. Y aquí encontramos. ¿Qué rival de Yandere Simulator eres? ¿Qué rival del juego eres? Y son 6 preguntas. Chicos, aquí nos ponemos serios. Si en este test me aparece que soy Osoro Chidesu. Sería definitivamente Osoro Chidesu. Estaría demasiado épico. Y realmente sería rudo. Y me iría muy orgulloso de mí mismo. Así que vamos a responder con la primera pregunta. ¿Cuál es el adjetivo que siempre utilizan tus amigos al describirte? ¿Optimista? ¿Dulce o cariñosa? ¿Demasiado inteligente o casi perfecta? ¿Fuerte o inquebrantable? ¿Rara? ¿Orgullosa o egoísta? Bueno, vamos a ponerle egoísta. Porque puede que sea a veces un poco egoísta. Pero no orgulloso. Sino que egoísta puede ser. Si alguien empieza primero a decirte insultos indirectos. Lo primero que harías es. Devolverle el insulto esperando ser mucho más hiriente. Le miras con reproche. No es apropiado ser así de cobarde para criticar a alguien. Que te lo diga de frente. Te preguntas internamente que hiciste mal. Y tratas a toda costa de que elimine ese mal pensamiento. Te encoge si te deprimes un poco. Sin que se note. Después actúas normal. No te importa. Sabes de sobra que eso no es cierto. O puedes llegar a un punto de verlo como un halago. Ok. Si alguien me hace insultos indirectos. Yo pasaría de esa persona. No te importa. Sabes que eso no es cierto. Yo creo que pasamos de esa persona. ¿Qué es lo que te cautiva de alguien? Su optimismo y su fuerza para soportar malas situaciones. Que es amable. Trata de ayudarte en lo que puede. Simplemente no tienes preferencias. No importa si no está a tu altura. Te trajo algo de él o ella. Te atrajo algo de ella. Su misterio. Te intriga esa aura tan atractiva. Cuando es respetuoso a pesar de tu constante negación o alertante presencia. Cuán perfecto es. Es divertido desviarse del camino de la perfección y tener un interesante. Bueno no entendí mucho esto pero simplemente no tengo preferencias. Sería como me da igual. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué es lo que más odias de alguien? Su irresponsabilidad a un punto extremo. ¿Que acaso no sabe que por su culpa los demás tenemos un M? Como que no alcanza a poner toda la respuesta. Le faltan caracteres para rellenar el test. Bueno yo creo que lo que más odio de alguien sería la irresponsabilidad. Así que me voy rápidamente con la primera. Su irresponsabilidad. Pregunta número 5. ¿Cómo reaccionarías al saber que alguien te acosa? Lo mejor en estas situaciones es ser amable y llegar a una conclusión. Pero no confiar mucho en esa. Un golpe o un grito que demuestre estar harto de eso servirá. Estoy seguro. Seguro que huiría o pediría ayuda a uno de mis amigos del otro mundo. Algún día aparecerán y me ayudarán. Lo invito a practicar un rato. Y preguntarle el por qué de su actitud. No ha de ser nada malo. No me importa. Después de todo eso es debido a cuán fabuloso soy. ¿Verdad? Y la última que dice. Tal vez lo podríamos charlar y llegar a una solución antes de que esto se vuelva peor. ¿No? Claro. Siempre hay que buscar una solución a algo. Y vamos con la pregunta número 6. La última pregunta. Ahora sí vamos a saber si realmente soy Osoro Chidesu como en el test anterior. Así que vamos allá chicos. Como esto aburre. ¿Prefieres O? O O O? Sí. Esto ayuda en algo. ¿Qué dices? Esto me dejó más confuso. Tengo que escoger entre dos caras. Una que tiene un moco y otra que no tiene un moco. Voy a preguntar qué significa eso porque realmente no sé. Y vamos a saber, apenas pinche este botón, qué rival de Yandere Simulator soy. Vamos allá chicos. En 3, 2, 1. Calculando. Espere por favor. Soy Megami Psycho. Soy una heroína. De verdad. Soy Megami Psycho. Eres tan fuerte, tan inteligente, tan hábil, tan hermosa. Te adoro. Todos te adoran. Eres el ídolo y el amor secreto de varios y varias. Heredero de la compañía Psycho. Seguro de ti mismo. Y siempre tratando de proteger y cuidar a los demás. Última rival. Probablemente la más difícil. Aparte de tener pelo pleno consentimiento. Pelo consentimiento de tu existencia. Impedirá a toda costa que lastimes a alguien. Especialmente a Taro. En su semana. Ten cuidado y actúa con inteligencia. De verdad. Salí Megami Psycho y anteriormente Osoro Shidesu. O sea, soy una persona ruda y también un héroe. Soy como un héroe rudo, muy sexy, muy sensual. De la escuela de Yandere Simulator. No me lo puedo creer. Me encantó chicos. Me encantó hacer este test. Yo sería el mejor rival de Yandere Simulator. El mejor rival. Así que bueno chicos. Les recuerdo que les dejo este test en la descripción. Los dos test que hice para que ustedes vayan. Y después me pongan en los comentarios. Qué rival les aparece. Para ver si a ustedes también les sale Osoro Shidesu. O alguna rival más kawaii. O Sananahimi. Y lo que sea. Estaría bastante interesante leer sus comentarios. Así que eso más que nada boomies. Recuerden dejar su suculento like si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!